Bueno chavales, pues ha llegado el momento del challenge este con la cera en vez de depilar el pecho, ¿vale? Estos son bandas de cera fría que se dice, que se calienta así con la mano, no sé quién, te la pones aquí en el pecho y tiras y arrancas el pelo. Hace tiempo que no me despilo, así que no os asustéis, parezco un hombre lobo, ¿vale? Pero ya dije que empezaba el año y quería afeitarme y quería cambiar de vida y tal, pues depilarme el pecho va a ser parte de este nuevo año, ¿vale? Y cuidarme un poquito y no ser tan, tan hombre lobo. Y nada, y aquí el señor Devilex, ¿eh? Devilex, saluda a la gente, ¿eh? Lo vamos a matar. Estaba contento porque me va a hacer mierda. Y bueno, pues nada, vamos a hablar de caña, vamos a ir abriendo esto. A ver. Pues vamos al lío, vamos a darle a la cera. ¿Eh? Ja, mierda. Bueno, pues vamos al lío. Voy a quitar la sudadera. Lo voy a poner aquí en la silla eléctrica esta que me han preparado aquí estos cabrones, porque dicen que se suda mucho y tal, y no quiero enguarrar la silla. ¿Qué tal la camiseta? Bueno, pues vamos al lío. Y lo siento con el cuerpo ese raro, pero es lo que hay. Ya me cuidaré, ya me saldré fuerte y esas cosas. Bueno, pues vamos, vamos, vamos. Ahora tiene que calentar la cera esta, hija de puta. Y ponérmela de fecha ahí. Yo creo que ya está bastante frotado, ¿eh? Sí. Lo he frotado mientras, antes de que empezaras a grabar ya. Ha frotado las manos, ¿no? Sí, mira de dos. Vale, vale, pero ten cuidado, ¿eh, tío? Recuerda que tengo una hija y esas cosas. Creo que pegan las dos. Bueno, tú, tú a tu rollo. Madre mía, ¿qué? A ver. ¡Aquí mismo! ¡Va a morir! No va a morir. No es pa' tanto, no es pa' tanto. No va a morir. No es pa' tanto, no es pa' tanto. No es pa' tanto, vale, vale. Esto está pegando mazo, ¿eh? ¿Estás listo? A ver, tres, una, dos, 3 ¡Gracias! ¡Hijo de puta! ¡Va a morir! ¡Dame un pelo! Pero eres un hombre lobo Vale, vale, vamos a por otro Como duele Madre mía, tengo aquí pelo más de 5 años Vale, vale Vale, vamos a darle El horizontal Cuidado los pezones, por favor, los pezones Pero tienes que ir a encontrar el pelo, tío Estás tirando a donde sale el huevo ¡Esto no lo sabía! Bueno, es verdad, si lo he hecho a propósito Me la tiro, eh ¡Una, dos! Yo no sé cómo Ahí está Ahí está ¡Vajos! Se me pega todo, tío Quiero 100 millones de likes, chaval Quiero 100 putos millones de... ¡Aaah! Y nos estás arrancando la mierda ¿Qué culpa tenés todo? Quienes que ir en contra del pelo, tío El pelo va para abajo, por debajo, para arriba Tranquilo que me vas a tirar para arriba Madre mía Adiós Quiero unicornio Esa sí que ha dolido No tengo que avisarte No Mis tetas Debe doler No, no duele La próxima a ti, ¿vale? ¿Te parece bien? Pon en los comentarios Si no tengo pelo Da igual la cabeza A ver, aquí está en vertical Así que no sé cómo coño ¡Ay, cabrón! Nunca he depilado Nunca he depilado O sea Se ha pegado con Levanta, levanta la cabeza Hay pelo, hay pelo todavía Hay que dejarlos tocarlos No sé si voy a aguantar tanto Puede ser que me pegan las manos ¡Para arriba, cabrón! Te mato, eh ¡Aaah! ¡Me cago en la puto! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Qué asco! ¡Está pegajoso! ¡Rober, cabrón! Está en la cámara partiendo ese culo 100% faque ¡Hijo de puta! ¿Aquí también se lo pongo? ¿Se lo muevan? No, aquí Yo qué sé, tío La pelusina debajo del ombligo no quedó Eso duele mucho, eh No, 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 no Pónselo debajo del ombligo, sí No, 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 no No, 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 no ¡Jos de puta! No te muevas, eh Que lo tienes aquí abajo Venga, la de tres Una ¡Una! ¡Aaah! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de perro, cabrón! ¡Barrón! ¡Hostia! Joder, se me pega Vale ¡Aaah! Ahora sí ¡Cojones! ¡Cojones! Perfecto Joder, no queda espacio para poner Tiene hasta la basura, cabrón ¿Es que dónde está? No lo sé Esto va por culo, tío Haz una bruza No, no, no No, no, no No quita No quita No quita que se vea El próximo challenge será De pirata ¡Aaah! ¡Hijo de puta! ¡Aaah! 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 Estamos locos, ¿eh? Estamos putos locos Como esta señora depiladora La vamos a llamar la señora depiladora ¡Ay, cabrón! ¡Ese duele, eh! ¡Ese duele! ¡Aah! ¡Ese va a doler, eh! ¡Ese duele, mi hijo de puta! ¡Ese es un ruido! ¡Nosotros no! ¿Para arriba o para abajo? ¡Donde se haga la polla, pero ha acabado una puta... ¡Aaah! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Oh! ¡Le va a ganar, tu chabuay! ¡Cómo me gusta ver eso, mira! ¡A Jesucristo va a colgarando la cruz! ¿Sabes? ¡Hijos de puta! ¡Qué cabrón! ¡Es más agudo, ese dolor! ¡Ah! Cuidado a mi chicha, cuidado a mi chicha, me la voy a arrancar No, hostia, ya se va Joder, mira como tiene la ría No, no, está mal Vamos a hacer colección ¿No? No Se nos está pasando bomba Queda una Gracias, eres muy amable, ¿sabes? Queda una para seguir sufriendo como una perra Hostia, no le he dado un montón de grabas Te matamos, hijo de puta Te matamos, eh Hostia, no le he dado un poco más La mayor palita de la historia Todos sí que grabamos un villaco Mirado Eh, pero hijo de puta, ¿qué haces? Suéltalo con tu escabrón Qué cabrón, lo haces despacito, ¿sabes? Mira, mira, todo lo que se ha acumulado aquí No, 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 no Esto ha sido bueno Es un tupé que fripas, eh Me voy a poner Se acabó el calvo, el calvo No, tío, fuera coñas tú Lo escucho, tío Depilación extrema Tú relájate, eh No tengas prisa, eh No hay problema Es perdón de depilación, Roberto Ahí, en la zona de arriba Ahí, sí ¿Ahí? Sí Eso sí, no tiene casi pelo Para que no le asume por la camiseta después Vale, vale Pero no tiene casi pelo ahí, eh Sí, ese lo que está bien Es el majo Pero tira Pero tira a muerte La verdad es que no sé, no sé, tira Me han quitado casi Ah, qué cabrón He hecho una prueba Este le mata a la bestia Vamos a ponerla del lado Usa Usa, no hay dolor ¿Ves? Así no duele tanto Ya verás Usa, no hay dolor Ah, tu puta madre Usa Ni concentración de pierna Ya no quedan Ya no quedan Y esto es para piernas ¿Qué? Mi pecho ni... Es uno para piernas, cabrones Pero yo como se me voy a derrotar Yo voy a despellejar Hijos de puta Que es para las piernas, cabrones Voy a matar Y si lo compro el mecario No, vamos a matar Y él tiene que morir hoy, tío Reto concluido He cumplido con mi palabra Por favor, dejad un like Un like Espérate que me vayan levantando Si puedo Me voy a enseñaros Me voy a enseñaros Cómo ha quedado la historia ¿Vale? Esto es... Esto es un puto desastre Esto es... Un puto desastre Duele muchísimo O sea... No es un fake O sea, duele de verdad O sea, esto es un puto infierno ¿Vale? Pero ya está hecho Ya está No quedan más tiras No me podéis depilar más Esto me lo van a dar el pelo Va a la cabeza Y... Y voy a... Se me perdió Madre mía Esto es... Ya, esa ha sido la que he quitado más Mi cabeza Muchas gracias Muchas gracias No va a la mano, cabrón No, no te va a la tromputar Pues bueno Hermanos y hermanas Y antes de los unicornios Ha sido... Un sufrimiento continuo Así que espero que os haya gustado el vídeo Que lo habéis pasado bien Y os hayáis reído Y... Que dejéis 100.000 likes Porque... Porque lo he pasado putas Me he dejado la piel por vosotros Los prometidos deuda ¿Vale? Hice un... Una encuesta en Twitter Y... Puse varias cosas Y lo que ganó fue Ver sufrir al calvo Depilándose A sangre fría ¿Vale? Espero que hayáis disfrutado del vídeo Y... Bueno Chicos Nos vemos en el próximo vídeo Chao Y... ¡Gracias!